Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Distorsiones Diagonal Mercy Les Noise Para los que no sepan, Mercy Les Noise fue una revista, un fanzine que realicé hace bastantes años hace aproximadamente 30 años y bueno, tomando un poco de aquella... aquel concepto que tuve, entonces nos metemos ahorita a esta división de Mercy Les Noise para recomendarles un disco y una banda o un proyecto que para mí, hablo para mí, es bastante bueno, tiene muchísima calidad y por eso me motivó a hacer este video es un disco que me cayó en estos últimos días y bien, es el que se está oyendo, es un proyecto llamado The Private Priest que va de la línea del Electro Dark, Electro Industrial Dark de aquí, es de San Luis Potosí de San Luis Potosí para todo el mundo, para Europa, como me dice su creador que se le llegó a manejar un tanto en el anonimato pero a raíz de este nuevo disco, esta nueva producción tuvo que revelar su identidad su nombre es Emilio Torres y el disco de cuestión es este es su segunda producción el proyecto ha estado dirigido o se ha enfocado realmente, me decía Emilio a el mercado alemán, al mercado francés por lo que ha tenido realmente como decirles, perdón, un gran acogida en Europa muestra de ello es que las dos producciones que tiene han sido editados por sellos alemanes y últimamente pues tiene mucho apoyo y mucha radiodifusión o difusión también tanto en estaciones de radio como en revistas últimamente en las últimas semanas en semanas pasadas fue apoyado o ha estado siendo apoyado por la revista Seducer Magazine creo que se llama o Sonic Seducer Especializada en esta corriente musical en el Electro Dark aparte de publicarlo y hacer un reportaje sobre ellos también en su disco recopilatorio lo metieron y está haciendo una difusión a nivel llamémosle local pero en Alemania bueno yo siento que de parte de Emilio a lo mejor ahí no sé él no me ha dicho que siente preferencia por el mercado alemán sino que a lo mejor no tiene los canales o los conductos o los medios para llegar a tener una difusión aquí en México y siento que a lo mejor le está pasando algo como le pasó a Zico que no se pudo manejar bien en México y pegó en Europa y ojalá no sea el caso porque a final de cuentas hay una escena no sé si muy grande pero hay una escena de Electro Dark industrial en la Ciudad de México que de ahí sale al país tal vez aquí en San Luis pues no hay una escena realmente de este estilo de música si conozco a gente que está metido pero pues son muy pocos tal vez por eso también es el a donde se ha orientado Emilio bien el disco lo acerco se llama Obey Obedece y me pongo los lentes porque ustedes están viendo a ese cura ahí con la cara de muerto y lo abro es una total influencia de aquella película de 1988 Day Life ¿se acuerdan? Ellos viven y ya es una película de culto porque maneja ¿cómo nos tienen? sometidos manipulados y dominados una civilización extraterrestre a través de de las ondas de comunicación de la televisión de los medios de comunicación perdón y solo uno puede distinguir cómo son a través de los lentes se encuentran en aquella película se encuentran una caja de estos lentes no sé si la han visto yo se la recomiendo mucho el concepto está totalmente sobre eso no sé si estos sean fotogramas de la película o en el diseño del disco así lo hicieron aquí viene también toda la cúpula eclesiástica que pertenece a esos que nos dominan bueno los dominarán al que se deje ¿lo escuchan? la línea para mí está totalmente tiene influencias muy marcadas en la sección rítmica en los en nivel musical de Project Speed Forum de Om alguna parte por la voz a lo que llegó a ser Live Back a lo viejo o muy material muy excipiente de Night Shield Names de su parte electrónica este algo de Covenant siento influencia de Covenant el electro el industrial no Covenant en la banda de Black Metal noruega o del proyecto noruego no es ese Covenant también tiene no sé influencias no sé si lo pueda pronunciar bien Apotigma Versed tiene cierto mucha influencia en el ritmo de Apotigma Versed no en la voz Apotigma Versed tiene la voz más limpia más clara y aquí realmente está más densa más pesada más áspera lo que lo hace para mí más denso más pues más dentro de mis gustos a mí me gusta más este este estilo de música sí sí me gustan las otras bandas pero de repente hay unas que siento medias este light por la voz se los pongo de nuevo ahora el disco está en todas las plataformas les dejo aquí abajo la liga lo pueden escuchar enteramente en youtube en soundcloud en spotify en deezer en todas las plataformas digitales lo pueden escuchar gratis ahí viene la liga en cada una de las plataformas para que le den like y para que si quieren comprarlo está la liga y los dirige a la compañía a la disquera por si quieren comprar el disco no sé el costo del disco realmente pero para mí está muy sencillo no sé si hay otra edición o este fue el que a mí me hicieron llegar el caso está que a escuchar todo el disco que para mí es imperdible todas las canciones son buenas a lo mejor unas están mejor que otras en concreto para mí la 1 la 5 y la 7 son un trancaso voy a tratar de leerlas que no tengo los lentes ya no veo la primera es consume y obedece la 5 es la break the chains y la 7 es they are coming está muy bueno el disco esas canciones a mí me gustan porque tienen como decir la sección rítmica muy pegajosa pero muy ponchadora muy pesada hay unas que están más lentas más depresivas o con una velocidad media como para estar disfrutando escuchándola que son imperdibles pero a mí me gustan más esas que les he mencionado porque invitan a bailar pero como yo no sé bailar no sé qué hacer porque te vamos a mover la cabeza entonces les voy a dejar acabando el video la número 5 para que vean de qué va el proyecto es una banda no es banda es un proyecto mexicano totalmente salido hecho aquí en la ciudad de San Luis Potosí con una calidad de producción increíble yo he escuchado varias bandas mexicanas de la misma línea pero cierto que a veces les falla ahí la producción quizás porque como lo grabaron en Alemania fue producido en Alemania pues hay dinero y hay dinero porque hay calidad bueno nuevamente se lo repito The Private Priest les dejo también la liga del proyecto y la liga de mi amigo Emilio Torres que es el el creador de este proyecto que estaba hablando con él nunca ha tocado en vivo entonces se pueden meter y comentarle y decirle que se anime a tocar en vivo estaría muy bien para que montara un show estuvimos hablando de eso este de sus conceptos de la idea que tiene y pues estaría bien de que si hay gente que le gusta esta línea y apoyarlo cuando menos apoyarlo comentándole sugiriéndole diciéndole que se anime a tocar en vivo y quien sabe tendríamos si pudiera ser el próximo hocico aquí desde la ciudad de San Luis Potosí gracias apoyen a The Private Priest obey paz porque cuando el prince de la escena se encuentra en vivo se destruir todo en tu vida la escena de la escena show me the way where my darkest feelings to unleash the peace inside of me to fight my own demands ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!